Pues nada, que aunque eso son hojas de ginkgo biloba, hoy voy a hablar de otro árbol. No tiene nada que ver, pero tiene que ver. Vamos a ello y ahora os hablo de dónde estamos. ¡Qué calor! ¡Qué humedad! ¡Ah! ¡Sufro! Pues estamos aquí en un repoblado de eucalipto y ahí teníamos un acebo porque estamos en la cordillera cantábrica y no sólo es eso. Hemos visto ahora mismo castaños, había roble, cuercus petrae, y ahora mismo estamos a pasar un nivel y a encontrar otro repoblado. Un árbol que nos de aquí. Pero vamos a ver si cogemos unas nociones de ese árbol aquí, en la cordillera cantábrica y muy común en el norte de España. A veces llegar a encontrar un árbol es cansado, solo que nos quedamos con unas vistas aquí bajo estos robles. Y papá, que sepas que los ciervos voladores existen y hemos visto uno. ¡Gracias! 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 Bueno, pues estamos ante una piedra. una piedra, un árbol, pues todo tiene su historia y esta piedra en sí es el Menir Islo Grande no he encontrado mucha historia pero parece que unos paisanos llegaron aquí y la colocaron en el siglo V antes de Cristo aproximadamente que es la época que pusieron los menires aquí en Castro Urdiales y desde aquí nos vamos a ir corriendo a algo también muy insigne, el pino insigne pinus radiata nombre de científico pinus radiata nombre por el que le conoce la mayoría de la gente en la cordillera cantábrica pino insigne o pino de Monterrey y por qué pino insigne o pino de Monterrey porque no es un pino de aquí de España no es autóctono de España es un pino que podemos encontrar en el sur de California y vino aquí a España aproximadamente en el siglo XIX eso, en el siglo XIX andábamos en esa época forestal en la que se empezó a repoblar mucho se buscaba mucho la madera, necesitaba mucha madera y el pino insigne, el pino radiata lo que tenía es un crecimiento muy rápido para que nos hagamos una idea en 20 años es capaz de conseguir 50 centímetros de diámetro de diámetro normal y qué peculiaridades tiene este pino vamos a verlas ahora y me he quitado las gafas para ver uno de los inequívocos y significativos que no insignificantes detalles del pino insigne que no sé si ha sonado a trabalenguas y es que dentro de los pinos que podemos encontrar en la península ibérica que no en Canarias porque aquí viene el truco es que sus hojas están formadas por tres acículas tres acículas pino silvestre el pinus nigra el laricio el pinus pinea todos tienen solo dos el pinus radiata tiene tres y eso es lo que nos hace distinguirlo fácilmente ¿por qué he dicho que de los pinos peninsulares? tres pinus peninsulares ¿por qué he dicho eso? porque el pino canario tiene también tres explosión explosión el pino canario también tiene tres y el pino insigne tiene tres pero el resto tiene solo dos explosión explosión mental corta y estamos ante varios pinos repoblados aunque no tiene pinta ahora veremos uno aquí el que se estén aprovechando pero bueno suelen tener unos 20-30 y hasta 40 metros aunque es raro que lleguen a tanta altura ¿por qué? porque se cortan antes para sus usos principales que son la madera y sobre todo el papel tienen un crecimiento muy rápido es más como ya he dicho antes en 20 años pueden llegar a alcanzar 50 centímetros de ancho eso hace que pues te parece que puede tener muchos años pero pudiera ser que tenga pocos en condiciones normales estos pinos llegan a los 80-90 años se ha dado el caso el caso de alguno que que tenga más edad de hasta 150 años pero también es bastante raro por lo cual podemos decir que su longevidad llega hasta los 100 años y ahora vamos a hablar de por qué lo tenemos en España y cuántos aquí tenemos su piña ¿eh? ¿veis? se asienta sobre la rama así esto es su alargadita puede llegar a unos 14 centímetros aunque suelen ser un poquito más pequeñas en 1871 comenzó a investigarse para plantar este tipo de árbol este tipo de pino en España ¿y dónde se empezó a hacer? en el País Vasco donde podemos encontrar más del 50% de estos pinos de toda de toda la península ibérica en España se calculan que hay unos 265.000 hectáreas y el 13% de la madera que tenemos que se comercializa es de este pino si decimos que para tener productividad y valor en un pino silvestre tardamos 150 años en cortarlo podemos decir que el pinus radiata su turno de corta es entre 25 y 35-40 años ¿vale? podemos decir que el valor de este pino máximo ya en 35 años lo tenemos por lo cual estamos reduciendo el tiempo de espera entre repoblados de una manera muy grande por lo cual hace que su valor y su productividad sea tan alto por eso podemos decir que el 13% de la madera en España no siendo de aquí sea este y que sea sobre todo para pasta de papel y para madera y con esto nosotros yo creo que hemos hablado de otro de los pinos de aquí ya el próximo creo que voy a pedirle a la productora que me pague un viaje a Canarias para hablar del pino canario ahora me voy a la playa me vuelvo a poner las gafas y un último detalle que no pasa desapercibido es que este pino suele asentarse mejor en suelos ácidos es acidófilo y como curiosidad ahora mismo nos encontramos en un suelo básico en la montaña de caliza como es el cerredo de caliza y